¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias compadre por estar aquí! La verdad te agradezco bastante también... No, pues aquí es mi casa, güey. ¡Sí! Gracias a ti. Gracias por invitarme también, compadre. Bueno, más bien yo te dije a ti, güey. Yo me voy a ir a tu casa y yo te voy a invitar a la mía. En tu casa también. Y bueno, la idea de este video es para que conozcan aquí un poquito más a mi compadre, que toca excelente el acordeón, tiene por ahí una página de Facebook y actualmente, y esperemos que por mucho tiempo, es el acordeonista de la firma, ¿verdad, compadre? Así es. Así es. Ya tengo, bueno, el día 30 voy a cumplir de diciembre. Cumplo medio año y la página, como la mencionaste, pues mi de Cruz Acordeón voy para el año, yo creo. Ya tengo un ratito que me muevo, pero sí es mi intención regresar. Para que ahorita estén pendientes, ¿no? Como quiera y que le vayan y le den like y toda la cosa. Y bueno, compadre, pues, ¿cuántos años tienes? Empecemos desde el inicio. ¿Cuándo naciste? Y la madre. Cuéntanos un poco de ti. Pues bueno, tengo 24 años actualmente. Los cumplí ahora el 20 de noviembre. Nací en el 92. En el acordeón tengo 13 años. Mi primer acordeón lo tuve el 25 de diciembre del 2003. Ah, regalo el Navidad y toda la cosa. Ya se fue. Mi papá me sorprendió con... Me dijo que no me iba a dar nada porque me portaba muy mal. Y a las meras 12, todos con los regalos y yo nomás viendo y estaba llori llori. Y como a las 3 de la mañana, ya cuando me había sorprendido bastante, me dice, oye, acompáñame por unos hielos ahí en la cajuela del carro. Vamos a la cajuela y le abre y salió el estuche. ¿Y qué acordeón era? Era... Ahí yo lo tengo, de hecho es un yinji. Ah, sí. O como se pronuncia esa marca. En sol fue mi primer acordeón. Y este, ya sabía poquito para las teclas. Lo agarré y empecé a sacarla de frijolero. En ese entonces, de volotón, ¿viste acordeón? Esa canción fue mi primer canción en el acordeón diatónico. Y este, así fue como comencé en el acordeón. Oye, compadre, ¿y por qué decidiste meterte a esto del acordeón? ¿Quién fue el que te motivó a empezar a tocar este instrumento? Bueno, mi principal motivo... Déjate un ensayo aquí. Fue el Gran Silencio. Aquí tengo mi colección. Primero, uno, tercero, cuarto... Hasta el quinto disco, ya después de ahí no pude conseguirlos porque solamente los vendían en conciertos. Y para ese entonces ya estaba trabajando en la música y pues no podía ir. Entonces sí, me faltan dos discos, pero Gran Silencio fue mi motivación. De hecho comencé con una mochila de mi hermana del kinder. Y me ponían el DVD con los audífonos, ponía el primer disco y me ponía a hacer el acordeón. El folleo. Exactamente. De ahí fue el gusto por el acordeón. ¿Y luego cómo te enseñaste? ¿Quién te enseñó? Bueno, me sigo enseñando, pero mi primer maestro de música fue mi primo Irving. Ok. Él toca la guitarra, te andaba platicando, él no sabe acordeón. Él lo que hacía es... Se ponía ahí a... A ver, este es DO. Búscalo en el acordeón y ahí me iba. Iba sacándolo hasta el acordeón. Y me acuerdo que en una hoja notamos todos los tonos. O sea, él me dio... Fue al revés. Yo le picaba. Ah, y él buscaba. Y él buscaba. Ah, es tal. Y lo notaba. Y luego cerrando, lo mismo. Y luego me acuerdo que esa hoja se nos perdió. Bueno, se me perdió. Y otra vez, le hicimos otra vez. Y luego ya él me dijo que la escala de DO es tal y... A ver, practícala. Y yo como no... No tuve un maestro de acordeón. Yo mi primera escala, por ejemplo, aquí si bemol. La... La tocaba así. En un hilo. En un hilo. Entonces, yo así empecé. De hecho, mi... Mi... La de frijolero. En un hilo. En un hilo. Entonces... Luego... En puras de... De una hilera. De gran silencio. Ah, sí. Te lo aventabas todo. Así porque yo no sabía. Hasta que un día. Mi mamá me iba a una academia. Nomás fui a... Un mes de clases. Y el chavo me dijo. No, no. De hecho, se me quedaba viendo. Y me decía. ¿Quién te enseñó así? Y le dije. No, pues yo solo. Me dijo. Pues no está mal. Pero tampoco está bien. Y luego me empecé a decir. No, mira. Se toca también abriendo. Y ahí me... Ay, qué tonto. Era más fácil abriendo. Sí, sí. Y este... Fui un mes. Y según yo dije. No, ya no. Estaba bien chiquito. Tenía 11 años. Y luego me arrepentí. Porque pues ya nunca... Nunca aprendí bien. Pero empezaste entonces súper chavilla. Sí. A los 11. Fueron a los 11 años. Y luego de ahí. ¿Cómo llegaste a tocar como ahorita? O sea. ¿Cómo lo hiciste? No, no. Pues digo. O sea. ¿Cómo fue ese proceso de... Fuiste a esa academia y luego qué sigue? No, pero en la academia realmente... De hecho, no sé quién es mi maestro. Lo traté de arrastrar. Nunca lo noté. Y a raíz de ahí comencé a aprender. Porque mi papá compraba muchos discos originales siempre. Su... Su... Su vicio de comprar discos y los copiaba a la compu. Todavía no existía YouTube. Sí, sí, sí. Entonces lo que hacíamos era... Bueno. Encontré la manera de poner la lenta a la canción. Y así fue como aprendí. De hecho, yo en un principio no sabía que había tonos de acordeones. Entonces escuchaba una canción... ¿Cómo se tratabas ahí? En la de sol. Yo no mostré la de sol. Entonces... Me topaba una canción en... En... Y yo decía... Es que ¿Cómo le haces? Si no... No se escucha. Sí, exactamente. Hasta una vez que fui a una tienda de música. Y agarré una corona en fa. Me dijo el chavo, está en fa. ¿Cómo que está en fa? Sí. Y como que dije... Ah, entonces... Y al tocar yo notaba que... Estaba bien el sonido, mas no era el tono que estaba acostumbrado. No sabía que estaba ni más arriba ni más abajo. Solamente decía... Algo está aquí raro. Y así fue como me enteré que había tonos de acordeón. Porque en ese entonces, te repito, no había ni YouTube ni... Ni... Ni las facilidades de hoy en día. Entonces, ¿Qué consejos o qué consejo le darías a alguien que... Que nos está viendo y que apenas va empezando en este... En esto del acordeón? ¿Qué consejo le darías tú para que... Que vea YouTube? Que no vea YouTube. Que vaya a una academia. Que se enseñe... Escuchando la pura música y tratándole. Digo, porque hace... Hace rato que estábamos platicando... Me estaba contando aquí, Miguel, una... Una anécdota. Que decías que Javier Ríos... Digo, no sé si... Bueno, alguna vez escuché que Javier Ríos... No recuerdo si lo platicó a él o dónde lo vi... Si quizás se fue en algún canal de YouTube... No recuerdo... Que andaba platicando a Javier Ríos que él en un principio... O un tercero le platicó que Javier Ríos... Escuchaba las canciones del radio... Y luego... Lo que alcanzara a sacar... Por decirle, Carlos y José... Y al día siguiente... Esperaba a que volvieran a pasar la canción... O sea, tenía que estar cazando la música en el radio... Sí... Para poderla sacar... Entonces... Estábamos platicando que la gente ahorita está en la gloria... Porque ya tienen todos los videos en vivo... Y... Y... Y gratis... Y instruccionales... Y nosotros... No, nosotros empezamos con la pura compu y ahí... Sí... Pero pues no... Nosotros también estábamos en la gloria... En comparación de... De los viejones... Pero... Es muy interesante eso... Cómo... Cómo ha ido cambiando todo esto... Y las facilidades que... Que tenemos... Ahorita inclusive... Pues nosotros también... Le podemos alentar... La... La velocidad del... No... Simplemente cambiar el tono... Sí... Yo no tengo de mí... Todas las que están en mí... Lo que hago es... Este... Le subo medio tono a la canción... Y ya está... Automáticamente falla... Haciendo batallas... Sí... Este... Bueno... Y volviendo el consejo... El mejor consejo... Si puede haber alguien que va pensando... Cierra tu Facebook... O... Limítate... A estar un rato... Porque... Es el principal enemigo... Para aprender... Es mucha distracción... Y es pérdida de tiempo... Al final... Yo estoy todavía en el Facebook... Yo no soy el peor... Para decirte eso... Pero la verdad es que... Creo que es mucha pérdida de tiempo... Para un músico... Mínimo... Son... Yo creo que cuatro horas... Ya les es poquito... O sea... Sí... Si pudiéramos todo dedicarle... Ocho horas... Yo creo que... Sería lo normal... Para dominar el instrumento... Porque... Nadie lo domina... Hasta ahorita no ha nacido alguien... Que domine un instrumento... Entonces... Este... Siempre tener hambre... De... De que no sabemos nada... Yo es lo que me imagino... Todos los días... Y él la verdad... No sé nada... Y hay que volver a planear... Y... Y a ver que te topas... Y... Y lo que dices es muy cierto... Porque... A mí también me pasa que... Ah... Quiero sacar una canción... La empiezo a escuchar... Voy sacando así un pedacito... Y luego que... Ay... Me voy... Y luego... Regreso un rato... Y luego... Así me la paso... No, no... Hay que poner ese reto... Sí, sí, sí... ¿Sabes cuál fue mi canción reto? La de... La polca del oso negro... No sé... Esa canción... Nadie me la enseñó... La tuve que sacar yo... Y... Cada cierto tiempo... La intentaba sacar... Me recuerdo desde mi primer año... La intentaba sacar... No pude... Hasta los cuatro años... La logré... Me iba a sacar mentiroía... Pero... Sí... Pero los... Dos años... Dos años y medio... Tres años... La intenté... Nunca pude... Hasta los cuatro años... Ya le saqué... Más o menos... Ese tipo de reto son buenos... No siempre depender de un maestro... Si es bueno ver videos... Este... De YouTube... No más no depender de eso... Tratar de sacar de oído... Y... Pues no ser flojos... Sí... La verdad... La verdad... ¿Tú dirías que es indispensable... Tener cierto conocimiento de la música... Para sacar una canción... O... Inclusive de puro oído... Podrías irla sacando... Es algo contradictorio... Porque la gente cree... Que porque no sabe la teoría... Eh... Vaya... No lo sabes teóricamente... No lo sabes ejecutar... Y está mal... Cualquier señor que conozcas... Que toca bien el acordeón... Aunque no sepa que es Do... Él sabe de teoría... No sabe cómo se llama... Pero él lo sabe hacer... ¿Por qué? Porque si lo pones a improvisar... Él se va sobre la escala... Correcta... Entonces sí la sabe... Más no sabe que se llama... Tal... O sea... La teoría en sí... No es muy importante... Dominarla... Así que... Me hace todos los... Las... Este... En armónica... Así que... Cosa y media que existe... No es tan importante... El chiste es que... En tu ejecución lo tengas... Y eso es lo... Con eso ya la libraste... Y eso los... El señor que me pongas... Aunque digan... No sé tocar así... Lo sabe hacer... No sabe que se llama así... Pero lo sabe hacer... Sí... Si aparte lo sabes teóricamente... Pues que mejor... Sí... Pero no lo es todo... Definitivamente... Bueno... Cuéntanos a qué edad dijiste... Sabes que yo me voy a dejar la música... No quiero hacer nada más... Y después de ahí... ¿Cuáles fueron tus pasos? ¿Cómo le fuiste haciendo? ¿Hasta llegar ahorita a dónde estás? Bueno... Me... Comencé a trabajar... De hecho es el único trabajo que he tenido en mi vida... Es la música... Nunca trabajé de otra cosa... Cuando tenía 14 años... O 15... No recuerdo bien... Me subí a los camiones con mi primo... El que tocaba la guitarra... El que toca la guitarra... El que me enseñó... Nos íbamos en los camiones... Y sacábamos 50 pesos en una hora... Para cada quien... Eran 100 entre dos... Y con eso me acuerdo que llevaba mi novia al cine... Por eso empecé a trabajar... Este... No... No quería que mis papás supieran que tenía novia... Y comencé por eso... Sí... Mi segundo trabajo fue allá en un farafara... Que te platicaba que me metaba 4 horas... En un farafara... Y yo de reparto... Entraía media hora... Sí... Te lo juro... Mi compadre Omar Alaniz... Primero que me dio la oportunidad... Me dijo... ¿Qué sabes tocar? Nada... Tres canciones... Vente... Yo te enseño... Él toca el ojo sexto... Y tras... Tras... Ahora sí que... Que trabajando... Fue como... Me empezaba a presionar... Eh... Sacá esta canción... Te la pidieron... Y ahí fue como... Empecé a sacar... Canciones... Y ya el grupo La Firma fue mucho tiempo después... Crucé por el grupo Tlacuache... Que también es... Eh... Muchos amigos les agradezco mucho... Eh... Aprendizaje de ahí... Y de ahí brinqué ya con... Con... Grupo La Firma... Obviamente ya... Ya me dedico 100% a la música... Más en realidad no... No sé si estoy bien... Estoy mal... No sé si me voy a arrepentir algún día... Pero... Sí... Tengo ya... Te digo... Tres años en el acordeón... Y trabajando... Tengo... Casi voy para los diez... Sí... Diez años ya trabajando... Y no creo cambiarle... Tres años en el acordeón... Tres años en el acordeón... Tres años en el acordeón... ¡Gracias!